Es Tomás León, al joven al que le pasó encima una llanta de la camioneta cuando trataban de huir y quien afirma que sí hubo un oficial a bordo de la camioneta y bueno, que él al andar aquí en la calle, en la avenida principal, le pasó la rueda encima.